Muy buenas y bienvenidos un día más a un rato con Xilato y hoy nos adentramos en el USG Ishimura de nuevo en este remake del Deep Space donde volveremos a encarnar a nuestro amigo Isaac Clarke en nuestra lucha contra los necromorfos buscando desesperadamente a nuestra mujer intentando resolver el problema de la esfinge acompáñame en estos terroríficos túneles de la USG Ishimura recordaros, abajo tenéis los enlaces al canal morado donde son estos extractos y sin más dilación, dentro vídeo Pues venga, vamos con el Ishimura Sí señora Y a ver que nos encontramos en el remake este que hicieron ¡Suscríbete al canal! Dificultad media Desaceni gráficos Vale, en principio Continuamos Y inicia partida Isaac Clarke Especialista de ingeniería y sistema de nave A ver... Ojalá pudiera hablar contigo Lo siento mucho Lo siento por todo Ojalá pudiera hablar con alguien Aquí Todo es un caos No me creo en lo que pasa Es extraño Como algo tan pequeño Esa es... ¿Nicol? Sí Hace semanas que no sé nada Quedan cinco minutos Y sigues viéndolo Si que la echas de menos Nadie rechazaría Un trabajo en el Ishimura Pero seis meses he parado Solo con videollamadas Es duro Qué fácil es meter la pata No me extraña También escucharía a mi novia Antes que a Hammond Enumerando protocolos de seguridad Más vale prevenir Señorita Daniels Ya lo sabemos Allá vamos Reentrada rápida Bienvenidos a IG-7 Imagínate seis meses Mirando ese trozo de roca Para todo minero independiente Un paraíso IG-7 es uno de los hallazgos Más importantes de la CF El equipo de prospección Tiene la vida resuelta ¿Dónde está? Ahí está Confirmando contacto visual Con el USG Ishimura Qué belleza La mayor extractora planetaria De su clase Y yo diría que ya están en marcha ¿Por qué está tan oscura? Deberíamos ver sus luces Ya Nos pondré a su alcance Seguro que alguien nos espera Cuidado al acercarte No pienso correr riesgos Con la niña bonita de la CF Ningún riesgo, ¿eh? Por eso usmeabas Mis archivos personales Antes de salir ¿Rastreas el acceso a tus archivos? Analista informática Gages del oficio Era una comprobación Del historial de la CEC Señorita Danians Si nadas con los peces gordos Tendrás que mojarte Señor Estamos a su alcance USG Ishimura Equipo de mantenimiento De emergencia del USG Kelion Respondiendo a su señal de socorro Responda Ishimura Ishimura ¿Me reciben? Adelante Habla el USG Kelion ¿Habías visto un bloqueo total De las comunicaciones En una cosa de estas? Nunca Venga Que alguien coja El maldito teléfono ¿Qué coño es eso? Parece que la antena De comunicaciones Está averiada Un codificador Roto quizá Daniels y yo Podemos arreglarlo En 48 horas máximo ¿Eh? Tiempo suficiente Para ponerte al día Con Nicole Sí Eso espero Chen Johnston Acercamos Anclajes Acoplados Acoplamiento automático Listo Pierdo el control Pierdo el control ¡Fuera de luz! Daniels El control del sistema de guiado No responde ¡Mierda! Vamos muy deprisa Nos estrellaremos contra el casco Venga Dirígete al estabilizador de emergencia Ahí La luz azul Puede que nos ralentice Entendido Baja los escudos ¿Algún herido? Estoy bien Sobreviviré Johnston ¿Estás bien? El tobillo Creo que me lo he roto Mierda Bueno Mejor que el cuello roto O algo peor Buena idea Lo del estabilizador Isaac Menos mal Que leo los manuales ¿Qué coño pasa? En control de vuelo El sistema de guiado Es una trampa mortal Algo más para reparar Chen ¿Cuáles son los daños? Comunicaciones Y repetidor Del puerto perdidos Hay fuego En uno de los estabilizadores El núcleo gravitacional Está muy mal No podría ser mucho peor Vamos a buscar ayuda Johnston Quédate en el Kellion Enviaremos un médico El resto Conmigo Mierda Nos la dimos bien Vaya comienzo de la misión de reparación ¿Tifles de impulsos? Procedimiento estándar Señorita Danas Lo registraremos en la sala de vuelo ¿Hola? ¿Dónde están todos? La mitad de la nave Escucha el aterrizaje Alégrate, Chen Hemos llegado de una pieza Johnston No diría lo mismo Pero ¿Si pagas la primera ronda? Me vendría bien tomar algo Para calmarme Sobre todo a cuenta de la CF ¿Alguien en control de vuelo? No Nadie ¿Qué pasará? Pero no nos hemos cargado el cartel Avisemos de nuestra llegada Un saludo 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 Uy, ya se me ha quedado colgado Le he bajado un poco los gráficos, a ver si se ve mejor O sea, el movimiento ¿Sí? Ni yo con el ingeniero jefe ¿Qué pasa con las comunicaciones? Todavía no puedo pegar pisotones ni nada No hay nada registrado Ni una lista de turnos Y el ascensor no funciona Por amor de Dios La consola de seguridad funciona Isaac quiere un informe de daños Basta de juegos ¿Alguien más huele eso? Si olemos, ¿qué? Habrá algo muerto en los respiraderos Una pequeña pausa De publicidad Si llegáis hasta aquí Espero que el vídeo os esté gustando Y os esté entreteniendo Por aquí os salen las redes sociales Instagram y todo esto Darle a follow Y seguir entreteniéndose Adelante Algo muerto Dicen Bueno A ver Técnicamente Técnicamente ¿Puedes redirigir la energía al ascensor? Te averiguo por qué no funciona Hay algo en el suelo Eso es Isaac El informe de daños Dios, ese olor ¿Qué encontraste, Isaac? Mierda No son solo las comunicaciones Y el sistema de guiado La mitad del Isimundo Está en rojo Motores Casco Monorraíles ¿Qué dañaría así A una extractora planetaria? Vale Tenemos electricidad La ventilación funciona Lo siguiente debería ser el asentado Se han detectado anomalías peligrosas Cuarentena activada ¿Otra avería? No Los sistemas de cuarentena funcionan Espera ¿Has oído eso? Sí Sí, lo he oído ¿Hamon? Calma Daniel, ¿sabes funcionar los estrés a eso? No estamos Daniel, abre las puertas David y ahí Quiero entender Alguien ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Cómo se hacen los pisotones aquí? ¿Pisotón con el espacio? No, no me deja todavía. No me deja todavía. ¡Suscríbete al canal! ¡Ahora! ¡Vale! 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 Los bagajes están siendo escasionados antes de la embarcada. Vale. 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 Hijo de puta. Sabe que iba a dar tiempo. Mmm. No, 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 no Vale, ya tenemos una mejora Joder, que hostias mete ahora, ¿no? Esto antes no lo hacía tan bestia Vale Pues venga, vamos a guardar Y vamos a hacer una pausa Ser buenos, ser felices, ¡hasta ahora! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!